Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Muy bien, acá en la bodega Bombal, que es divina, tenemos un paisaje hermoso, así que qué más es posible. Bueno Fede, primero que nada agradecerte por este ratito que nos brindás y me gustaría que te presentes ante el público que quizás todavía no te conoce y que además sí podés darnos una pequeña recorrida por esa obra tan bonita que estás pintando. Sería ideal. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Federica del Olmo, soy de Mendoza, algunos me conocen como Federica, pinto cuadros, bodegas, hago muchas cosas por encargo, etiquetas, así que este es mi trabajo que amo y disfruto, así que lo voy a compartir un poco con ustedes. Qué hermoso. Por favor. A ver. Acá, en la bodega Bombal, estoy pintando ese lagar que ven ahí. Qué lindo. Bastante alto. Peligroso pintar ahí, o no, Fede, las alturas, hay que tener mucho cuidado. Sí, era un poquito divertido, pero bueno, tenía un damio y qué sé yo, la pasé bastante bien porque me gusta también andar por las alturas, pero bueno. Ahí está, se junta con esa pasión. No es tan fácil como pintar en la casa. Mirá, qué lindo. Y cuánto, ya está por la mitad, ¿cuánto te falta más o menos para terminarlo, Fede? Me falta toda esa parte de abajo que también es un crux porque tengo que estar ahí medio inclinada. Es enorme. Ahí con un desplome, pero bueno, se nos viene cayendo la pintura en la cara. O sea, es un desafío realmente. Fede, ¿y cómo te manejas a la hora de pintar para tomar distancia y poder verla con perspectiva? Porque obviamente es un mural muy grande, te alejas, cada cuánto lo haces. ¿Cómo te manejas con eso? Difícil. Sí, me subo, me bajo. Siento que estoy acá en un crossfit. Claro. Hace mucho ejercicio. No es tan fácil, pero bueno, sí, hay que tomar distancia. Lo veo cerca, de lejos, de un costado. Cada recreito es darle una vuelta al lagar viendo que se puede mejorar. Qué linda, Fede. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? ¿Empezaste desde chica con la pintura? Siempre me gustó pintar, siempre dibujé, después estudié diseño gráfico y la parte que más me gustaba era la de pintar. Trabajé como diseñadora muchos años en la Veneciana y después, bueno, ahí empecé a pintar paredes y me di cuenta que quería levantarme todos los días y hacer eso mismo. Así que le puse todo mi amor a eso y el foco y acá estoy cumpliendo el sueño de vivir de lo que me gusta. Qué lindo. Mirá, ahí en pantalla estamos mostrando el Instagram de Fede para que vean qué hermosas son las obras que realiza. No solo pinta murales, sino también cuadros muy bonitos. Y te han contratado, Fede, en algunas ocasiones para intervenir ciertos sectores de hogares, ¿no? Sí, he pintado varias casas. Murales en casas, en bodegas, en restaurantes, en las leñas. Bueno, he viajado bastante también pintando, he pintado camionetas en una isla donde vive mi hermano. La verdad que me ha dado muchas oportunidades pintar. Qué lindo. Me divierto. ¿Y cuál ha sido el trabajo más desafiante que se te presentó hasta el momento? No, creo que lo estoy viviendo ahora. Es el de ahora. Estar en altura, grande, con detalles, es realmente un desafío. Claro, y todo vos sola. Pero bueno, estoy juntando mis pasiones ahí. Ajá, y no tenés nadie que te asista. ¿Hacés todo vos solita cuando pintás un mural así tan grande? Sí, me cuesta un montón ceder, porque voy pintando y va quedando, y por ahí tengo una base, pero no sé bien cómo va a terminar, entonces mientras voy pintando lo voy creando, me cuesta delegar. Y por ahí obviamente vos tenés tu técnica que te identifica sin duda, pero ¿tenés algún disparador, algo que te inspire o es también a pedido, depende del cliente, lo que quiere, cómo fusionás tu creación con lo que se te pide? Sí, hay tiempos y tiempos, hay veces que pinto solo para mí lo que se me ocurre y lo que tengo ganas, pero bueno, me gusta un montón también que me vengan, me tiran una idea, vienen con un proyecto y yo lo desarrollo en lápiz. Y es un trabajo en conjunto, acá estoy trabajando con Dolores, que está a bañar a la bodega, que tiene unas ideas muy divertidas, entonces bueno, eso también me inspira a unir cerebros, yo creo, salen cosas divertidas. Lindo, me encanta. Con su idea, más mi idea. Veo que encontrás mucha inspiración también en paisajes o lugares característicos de Mendoza también. Ah, sí, bueno, me gusta mucho la montaña, pinto la montaña, admiro a las mujeres, admiro a la naturaleza, todas esas cosas que inspiran a ponerse a pintar, a veces son temas que me dan, pero bueno, una vez que me meto en el tema y tanto para desarrollar tantos detalles, creo que más me divierte pintar. Qué lindo, bueno, ¿cuánto lleva más o menos hacer un mural de las características del que nos estabas mostrando que estás allí trabajando en la bodega? ¿Meses? ¿Días? ¿Un año? Llevo tres semanas. Ah, tres semanas. Tres semanas pintando ocho horas más o menos diarias, que bueno, 15 semanas me los tomo porque descansó el hombro un poco, pero más o menos, sí, eso lleva bastante tiempo. Qué lindo. Sí, pero bastante rápido para tres semanas. La verdad. Un mural enorme. La verdad que sí. Sí, empecé con una escalera en chancleta, loca. Pero ahora lo tengo más o menos cocinado. El tema de las proporciones, primero hacés obviamente, me imagino, un boceto, ¿cómo es ese proceso para después amplificarlo? Un boceto en lápiz, tratando de imaginarme, porque bueno, esto ya era en 3D, era otra cosa, que más un plano que un cuadro, así que fue complejo llevarle un boceto y después traerlo a la realidad e intentar que eso que tenía en la cabeza apareciera acá en este lagar. Una vez que me da el ok con el boceto, ahí ya empiezo con la pintura, donde empiezo con una carbonilla, dibujar las guías que le digo yo, pero la verdad que la pintura va apareciendo con los colores, las profundidades, las sombras y todo eso es lo que le va dando vida al mural. ¿Y qué tipo de pintura? ¿Qué tipo de pintura utilizás? ¿De pared o algún acrílico? Uso pinturas acrílicas al agua, me gusta lavar los pinceles con agua y uso mucho terno, que cubren un montón, la verdad que es una pincelada y eso que el lagar no tenía las paredes bien, no estaban lisas ni nuevas, así que necesitaba algo que cubriera fácil y rápido y que brillaran los colores. A mí me divierte el acrílico porque es rápido, es capa sobre capa y me permite jugar, cambiar, si me arrepiento de algo, taparlo, que me suele suceder en las pinturas. Claro, eso, cuando se equivocan, ¿qué pasa? ¿Cómo lo arreglan? ¿Se puede volver atrás? ¿Cómo lo arreglan? Control-Z, control-Z. Claro. No, deshacer. Deshacer, sí, eso es lo que me divierte el acrílico, que con una, bueno, había hecho a una de los personajes acá en el mural media pequeña y Dolores me decía, mi mamá era hermosa y bueno, así que la tuve que hacer más alta, más flaca, más linda. Y eso con estas pinturas te permite jugar de esa manera. Me encanta. No sé si te podremos molestar de nuevo, Fede, que te acerques al mural y que nos vayas contando un poquito qué concepto tiene, qué personajes están allí retratados. A ver si... Nosotros vamos a mirar ahora la pantalla porque no nos los queremos perder. Obvio. Mirá qué enorme. No sé si se ve bien. Sí, perfecto. Muy alto. Se ve perfecto, Fede. ¿Y en qué parte de la bodega es eso? ¿Qué función cumple ese lugar? Esta era una parte que estaba medio abandonada y Dolores la remodificó todo, arregló este techo, le quedó divino. Ajá, mirá qué linda. Tiene una vista impresionante a los viñedos. Mirá qué belleza. ¿Dónde está ubicada esa bodega? Esta bodega está en Lulunta. Ajá. Es de finca Bombal y este era el lagar por donde entraban creo los camiones, ponían las uvas y acá iban los fermentadores. Todo es muy antiguo, tiene como herrajes, detalles que bueno, a mí me encanta, me inspira. Mirá qué lindo. Ha dejado, a veces le gusta también un poco la historia, entonces también hay partes que ha dejado tal cual y como estaban. Ajá. Pero me encantan esas intervenciones porque funcionan un poco lo tradicional de la bodega con el arte moderno. Sí, claro. Y que te pidieron algún concepto en particular para empezar a hacer este mural, tiene que ver con la familia. Sí, la mezcla. Claro. Familia Bombal y su mujer Lorín, que era americana, por eso ella sale con la banderita americana, venían con la vaca y la gallina, tenían la vaca atada y viajaron a Mendoza donde armaron la bodega, que no sé si se ve abajo. Sí, sí, si querés poder volver a donde estábamos. Sí, a donde estábamos porque sabemos que por la señal es complicado. Sí, claro. Y quería preguntarte, Fede, por ahí antes de terminar, que Claria haga otra pregunta. Contabas que viajás a esta isla donde vive tu hermano. ¿Te inspira ese paisaje que es completamente diferente a lo que estás habituada acá en Mendoza, en la montaña? ¿Qué isla es? Ahí se está terminando de acomodar. Ahí está. A ver si recuperamos. Mi hermano y yo en las Islas Vírgenes, me encanta visitarlos. Ah, en las Islas Vírgenes. Hay otra historia que también es lindo vivirlo. De compensar, hay tantas montañas con un poco de caribe. Así que él me invita y he pintado las camionetas, que tiene un montón de camionetas porque diseñan jardines y la isla es chiquita. Y están todas estas camionetas pintadas en las de plantas dando vueltas alrededor de la isla. Y bueno, se ve divertido. Y es raro también ver un auto pintado a mano. Qué lindo. Tremendo. No nos podemos ir con Federica a ver a hermano, ¿no? A las Islas Vírgenes. Hoy, ¿eh? Si me invitan, estoy. Claro, salimos de verdad. Bueno, Fede, la verdad que es admirable el trabajo que haces. Es muy talentosa y la verdad que para nosotros es un placer poder tenerte acá, que nos muestres en vivo ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Y me gustaría darle a la gente la invitación a donde pueden, si tenés alguna página web o tus mismas redes sociales, para que puedan seguir todos tus obras y tu trabajo tan lindo. Buenísimo. Me pueden seguir por Fedricart, con K, por Instagram y por Facebook, como Federica. Perfecto. Federica, como Federica sin la E y con K. Listo, perfecto. Mira, ahí en pantalla, en el graph, nosotros hemos puesto el Instagram de Fede para que vayan a verla, para que vean sus cuadros hermosos y todos estos murales. Fede, te agradecemos muchísimo tu tiempo y a seguir a full, que ya queda poquito para ese mural. Gracias a ustedes por la invitación, entonces las mostraré terminadas. Por favor, obvio. Dale, sí. Esperamos la foto así del mural terminado. Buenísimo, gracias. Gracias a vos, fue el placer. Un beso grande.